El gran problema del análisis que se está haciendo de manera constante es que se cree en la fantasía democrática. Es decir, una sociedad que está ya enriquecida y cuando lo único que, debido a las mafias de las estructuras partidistas, lo único que se ofrece es socialismo y socialismo, involución e involución. Por supuesto, la sociedad, la única alternativa que tiene para seguir viviendo es la que le brinde mayor espacio de subsistencia dentro del proceso de involución. Por eso es que cualquier análisis que nace dentro de la idea de la rehabilitación de las estructuras políticas que están en cada uno de nuestros países, en el caso venezolano, todas nuestras estructuras están dentro del marco del socialismo. Somos el país que tiene más partidos inscritos en el internacional socialista. Cada una de estas cosas y se habla de la reestructuración de esos esquemas partidistas es simplemente negarse a la realidad. Entonces, cada vez que se parte un análisis para el desarrollo de Latinoamérica utilizando el mismo instrumental político actual en cada uno de nuestros países, se parte de un error. No hay nada más cojarte que un millón de dólares. El asunto es que para entender dónde está el camino, del cambio de ese tipo de realidad, parte de la generación de un proceso de confianza. ¿Cómo se genera ese proceso de confianza? Repito, hoy no está dentro del marco de la democracia. Entonces, si nosotros queremos recuperar a Latinoamérica, y en el caso particular de Venezuela, entender esa realidad es fundamental. Entender que el Estado en el que está quedando la situación política, ideológica, física, administrativa de la nación está simplemente absolutamente destrozada. Y más allá de eso, es comprender también el espacio político de lo que hay, con qué construir. Usted sabe, profe, esta semana fue el debate presidencial de CAS con Boric en Chile, ¿no? Entonces, yo me dediqué a ver el debate, y el debate tiene varias cosas bien interesantes. Más allá de lo impresentable que es Boric como político y pensar que tenga posibilidades de ser presidente de Chile, el debate es bastante intenso. Entonces, yo veía el nivel de preparación que tenían que tener los dos candidatos para someterse a este debate. Y intenté buscar dentro de la política venezolana algo que aguantara por lo menos 5 o 10 minutos de ese debate, y simplemente no hay. No hay. Entonces, pensar que en el mañana de Venezuela existe algún espacio para la democracia con el material que públicamente se exhibe como estructura alternativa al chavismo, es un barbarismo salvaje, ¿no? Y más después de ver esto, más allá de que el tipo de debate no me gusta, no se permite el desarrollo de las ideas, y es simplemente una carrera contra Belón porque cada periodista haga sobre 200.000 preguntas. Sí está ese proceso de a qué nivel tiene que estar preparado el político que se va a someter a ese tipo de bombardeo. En mi país ese bombardeo no lo soporta ningún. Es una cosa realmente preocupante porque los problemas de Venezuela aún son muchísimo superior a los problemas que tiene Chile, que son gigantescos.